Hola que tal, soy Beto A. Saber, este es mi segundo video en el que aparezco y el motivo de que sea el segundo es que en las últimas horas he estado fingoneando la mayoría de los videos que hay en YouTube y me he encontrado con muchos, muchos videoblogs muy interesantes, muy creativos, muy reflexivos también y me animé, me animé a subir uno y este es una video respuesta, si una video respuesta, ok, una video respuesta a el video de Oh My God que se me hizo muy interesante, desgraciadamente yo tengo muchos Oh My God, así que fue una tarea muy muy difícil de escoger cinco nada más para mostrar y bueno este es el primer que se me hizo muy interesante, que fue una tecnología que hice hace algunos años de Frida Kahlo, cuando Frida Kahlo no estaba tan devaluada como en estos tiempos y ahí está mi nombre, dice por Humberto Ramón López Sánchez, adaptación, que tal, una adaptación del libro de Marta Zamora, de hecho recuerdo que lo saqué de la biblioteca, y ahí está una primera fotografía de Frida, una fotografía de Nicolás Burray, luego está otra que ya no tenía dinero y la saqué en blanco y negro, de una de sus obras que se llama La Tierra Misma, estoy leyendo porque no me acuerdo, bueno un fragmento, se trata de una colección de libros que tengo en mi cuarto y mi mamá detesta, no sé por qué, no sé por qué, realmente no son todos, son algunos cuantos, hay un poquito de todo. ¡Como es la fotografía! . Este es otro Oh my god Se trata de folletos Mapas Y demás folletos De ciudades que he visitado Y de congresos Por ejemplo Esto se trata de Un encuentro regional De estudiantes de historia En Mérida, Yucatán Jesús, María José, 2004 Otro programa Se trata de Ciudad de Campeza Este también fue en Mérida, Yucatán En 2006 Uno de los mejores encuentros en los que he ido Es hermosísima Se trata de Una excelente Es un excelente encuentro de estudiantes Uno de mis primeros encuentros en los que he ido Se trata de La Universidad Iberoamericana En la Ciudad de México Una universidad muy, muy interesante Muy bonita De hecho, ahí Hay video web Que recibió bastante Como puede observarse Lo usé en el flaco Obviamente El crítico de Turibus No puede faltar En la Ciudad de México Obviamente Y aquí está aquí acá Un encuentro con nosotros Aquí en Campeche Bueno, Morelia, Yucatán Estos son los encuentros Aquí en Campeche Y bueno, además Como les decía Aquí en Campeche Hicimos el encuentro De hecho, también resguardo En este mismo lugar Uno de los periódicos Cuando hicimos nuestra conferencia ¿Ya parezco yo? Por cierto, pero parezco Muy bien Celebran estudiantes Celebran el encuentro Nacional de estudiantes de historia Prácticamente ahora me dedico A que dice tipo de cosas Y aquí está el periódico De Sociedad de Cultura Precisamente el día De la inauguración Del 28 encuentro Nacional de estudiantes de historia Aquí estoy yo ¿Sabes una cosa? Yo te vi pasar Y dije ¡Oh! ¡Qué cosa! ¡Qué boca! Pero aparte Te quiero decir una cosa Y finalmente les presento El último Oh my God Oh my God Oh my God No lo puedo creer Que lo voy a hacer Pero con ustedes El altar De la frescura Es terrible pero así Un soir Un soir Je posais Une plaid Au courto Maillot J'avais la peau Nul ne pouvait me voir Que le ciel noir La luna Soudan La luna